Ay, pero qué duro es esta vida, pero hay que saber la vida Ay, pero qué duro es esta vida, pero hay que saber la vida Venga, rancheros de calibre 58 señores Tengo tanto miedo de perder, pero hay lecciones que tengo que aprender A veces me da miedo fracasar, y si lo hago me tengo que levantar Sé que los triunfos están ahí, los que están preparados para mí Solo tengo que perseverar, para mis sueños alcanzar Paso a paso caminaré, seguro estaré, si en Dios confiaré Paso a paso caminaré, seguro estaré, si bien yo confiaré Paso a paso caminaré, seguro estaré, si bien yo confiaré Paso a paso Y esta carrera no es de velocidad, es de resistencia Y puro rancherizo, la libre 58 Sé que los triunfos están ahí, los que están preparados para mí Solo tengo que perseverar, para mis sueños alcanzar Paso a paso caminaré, seguro estaré, si bien yo confiaré Paso a paso caminaré, seguro estaré, si bien yo confiaré Paso a paso caminaré, seguro estaré, si bien yo confiaré Paso a paso